bienvenido fanático de las artes marciales mixtas Jaime Barrios les saluda y tenemos como invitada a Piera La Fiera Rodríguez Piera bienvenida nuevamente a MMA Fan 507 hola hola Jaime ya es casi rutina los domingos contigo así mismo esta es tu casa esta es tu casa sabes que sí Piera tuvimos la oportunidad de conversar contigo hace unas semanas atrás antes de tu debut y bueno antes de comenzar felicitarte felicitarte porque llegaste y conseguiste tu victoria eso súper importante pero queremos que nos cuentes un poquito de eso y antes de hablar de la pelea cuéntanos ese momento que caminaste desde el camerino hasta el octágono la presentación todo cuéntanos un poquito cómo viviste eso pues mira fue fue bastante emocionante estaba muy muy nerviosa obviamente estaba viviendo el sueño de mi vida algo que no pensaba posible o sea algo que que sólo como que era como que mi sueño más fantasioso sabes y lo estaba viviendo entonces obviamente tenía un montón de emociones y de nervios y quería hacerlo súper bien y fue muy bonito porque cuando cuando me llamaron para salir hacia hacia el octágono este casualmente miré hacia arriba y estaban varios peleadores venezolanos allí apoyándome con una bandera de venezuela entonces me dio como que un montón de de emoción y como que hay quiero hacerlo bien sabes quiero que la gente esté orgullosa y que les guste mi pelea que se sientan muy orgullosos de venirme a apoyar y de apoyar mi carrera por por la televisión por donde sea entonces fue una experiencia muy bonita en los pasillos de la ufc con sabes compartiendo con gente que siempre había visto por por televisión y que jamás ni nunca me imaginaba llegar a hablarles de frente sabes a referir o sea árbitro gente de cámaras o sea gente de muy alto nivel los peleadores profesores o sea de muy alto nivel que han sido gran inspiración para mí entonces fue una experiencia la verdad como un sueño así en las nubes me imagino pero yo yo repasé la entrevista que hicimos antes y me quedo con una parte de esa de esa nota donde conversamos de cómo podía ser la pelea y hablamos de que bueno tenían cada una más o menos un estilo bien definido tú eres por decirlo de alguna manera más striker ya más grappler y dentro de esa nota tú decías no no comparto esos peleadores que dicen voy a hacer 1 2 3 4 o sea cuando subes a la jaula puede pasar cualquier cosa y decías quien quita que sea yo la que termine buscando los derribos y controlando en el piso y la pelea definitivamente pues tuvo mucho de eso un primer asalto que se te complicó a nivel de puntos de tarjeta ella logró pues derribarte qué te dice tu esquina en el descanso de ese primer asalto pues mi esquina me dice que tenemos que hacer algo más evidente o sea para para ganar los rounds porque obviamente o sea yo yo venía con las ganas de hacer un knockout pero qué pasa que la chica es súper dura ella venía bajando de otra categoría ella está acostumbrada a pelear con gente más grande que yo ella ni siquiera dio el peso o sea que estaba más pesada que yo entonces era como que ok si mi sueño es debutar y hacer el knockout más bello de la noche pero vamos a ser realistas esta chama me va a aguantar mano o sea y no sabemos si lo vamos a lograr entonces qué pasa que tienes que jugar es un juego de estrategia también no es simplemente pegar y ya o sea entonces qué pasa que los takedown puntúan muchísimo dentro del mma entonces ya ella me había hecho dos takedown en el primer asalto entonces ahora yo tenía que buscar buscar voltear la la tortilla como sea porque cuando tú estás peleando en pie y te estás con ese toma y dame toma y dame lo digamos los jueces no pueden saber a quién le está doliendo más quién está pegando más fuerte quién está conectando más duro ellos simplemente ven que hay golpes que tocan sabes entonces entonces eso ya puntúa igual aunque aunque mi golpe haya hecho más daño aunque no es igual puntúa lo mismo entonces qué pasa que a medida que la pelea iba avanzando ya en el primer round lo ganó ella por puntuación y pues decidimos cambiar estrategia en media pelea porque porque yo me fui al suelo cuando ella me derribó yo me di cuenta de que sí tiene muy buen jiu jitsu pero yo no me sentía sabes que estaba muy en peligro en el suelo con ella yo sentía que igual yo también tenía mi nivel de jiu jitsu y que podíamos hacer una pelea interesante también en el suelo no simplemente en pie entonces empecé a tomar más riesgos a medida que la pelea iba avanzando y estaba muy fría en el primer round la verdad estaba muy fría estaba muy nerviosa y y bueno son experiencias cosas que que me están haciendo madurar muchísimo y entender el mma desde otro punto de vista claro seguro por respecto al tema de los de los takedowns porque obviamente segundo y tercer asalto le diste vuelta a la estrategia le diste vuelta a la pelea tú fuiste la que consiguió los takedowns tuviste muy buen tiempo de control o sea aseguraste tus asaltos como bien dices a nivel de estrategia hiciste los puntos que necesitaba y en una pelea tres asaltos tienes que ganar dos ya obviamente que siempre va a estar la duda de los jueces que a veces hay una locura en las tarjetas pero bueno ya eso ya eso es otro negocio y me llamó me llamó la atención algo que publica antes publicaste en tu cuenta de en tu cuenta de instagram donde pusiste una foto defendiendo un derribo y pusiste welcome to sprawl city tour ladies voy a decir explicando un poquito con quién ese mensaje ese mensaje era para alguien específico es un mensaje a la división es un mensaje a la división definitivamente un mensaje a la división porque qué pasa que estoy un poco cansada que me vean como a piel a la striker era la que sólo sabe meter buenas manos y me quieren derribar vengan a intentarlo vengan a buscarme ahora pues ya vieron lo que puede hacer vengan a buscarme entonces pues un sprawl es una defensa de un derribo claro cuando saca la cadera entonces ahí en esa imagen estaba haciendo un sprawl en perfecta técnica y pues es como que un poco de advertencia aunque me intentes derribar y aunque me derribes y todo yo no voy a dejar de pelear o sea la fiera te la vas a encontrar arriba abajo en el medio contra la jaula afuera donde sea o sea entonces cuidadito las que vengan por ahí pues y hablando de eso de cuidadito las que vengan por ahí yo sé que cuando hemos conversado me dicen no me gusta estar llamando a nadie específicamente pero tienen algún tú y tu equipo tienen algún nombre en mente han tanteado ya algo de cuándo y quién puede ser la próxima rival no no tenemos no tenemos ni nombre ni ya nadie visto no sé no sé no sé si lo hemos hablado pero yo creo que como como en toda empresa yo ahorita estoy recién llegada aquí entonces es como que ustedes lo que me ofrezcan de trabajo yo lo agarro hermano así que no voy a ponerme a exigir algún día si llego a tener el título pues ahí sí yo soy la campeona quiero pelear con esta claro y hace poco acaba de pasar el UFC 274 donde hubo pelea por el campeonato Rose y Scarla vimos una Scarla Esparza quedarse con el cinturón sin querer faltar respeto porque sé que ustedes entrenan muy fuerte pelean muy fuerte y todo pero haciendo muy poco con una muy metódica con su lucha con sus derribos en base a eso y a las otras contendientes a las otras peleadoras de la división cómo ves la división cómo te ves en un futuro moviéndote dentro de esos rankings para pues tratar de ir escalando que estamos seguros que tu objetivo primario es llegar al UFC ahora hay un otro objetivo que es llegar a ser campeona sí pues mira yo la verdad yo creo que para mí las MMA son también es un deporte digamos de un poco de violencia entonces es como que realmente si tú quieres el cinturón tú no vas a venir aquí a pedirme a mi cinturón y a puntuar a mí me tienes que matar para quitarme mi cinturón ¿me entiendes? y ese tipo de peleas en peleas por cinturón yo no soy fan de ese tipo de peleas porque es como que o todo o nada ¿me entiendes? es como que la ley del más fuerte o sea tú no tú no vas para el territorio de otro león a ay quiero ser yo aquí el león más fuerte o sea a pasearte por ahí o lo mata o te mata a ti pero no se puede ¿sabes? entonces este así así lo veo yo y no me gusta cuando suceden ese tipo de cosas en peleas de cinturón pero bueno volviendo un poco al tema de la escalada yo creo espero que me vayan poniendo rivales digamos sabes que estén como que ahorita rivales que estén empezando a mitad de camino rivales que tengan buena experiencia que me den pelea para yo poder ¿sabes? exhibir un poco mi potencial pero que me hagan crecer sobre todo entonces no es que tenga alguien específico en mente pero sí obviamente espero que sea algo más o menos parejo ¿sabes? no que mañana me pongan a pelear con con Carles Parz o sea que acaba de ganar el título ¿me entiendes? no tiene mucho sentido y si me ponen igual yo voy y le arranco la cabeza que se la tenga que arrancar pero bueno este pues nada vamos a ver qué sucede yo me veo como una peleadora que trae algo bueno a la división trae o sea me veo como mixta me veo o sea muy mixta muy agresiva muy contundente entonces porque demostraste que eres una peleadora completa y yo sé que si hago las cosas bien pues puedo llegar al top pronto así que vamos a ver qué sucede ¿sabes con quién me gustaría? que tuviera la oportunidad de pelear con Loma Lopomi ¿sabes quién es Loma? ella peleó hace poco perdió con Lupita con Lupita Godínez ella tiene muy buen striker tiene muy muy buen Muay Thai y es más striker que grappler yo creo que una pelea ustedes dos es una bomba pero bueno vamos a ver definitivamente como yo nunca he dicho que no a una pelea nunca así que una vez pero porque me lesioné y lo avisé con mucho tiempo y me lesioné grave no se iba a recuperar en una semana o dos semanas así que no me iba a dar tiempo pero bueno este no no porque ay que no me gusta este rival que no 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 o sea yo soy luchadora con quien me ponga a luchar yo voy a pelear que venga Piera mandale un saludo ahí a toda la gente que estuvo pendiente que acá en Panamá sabes que te queremos te apreciamos mucho y te arropamos con nuestra bandera también como si fueras otra panameña más y mucha gente pues estuvo pendiente me estuvieron escribiendo preguntándome un saludo para para ellos invitarlos que sigan pendientes de tus cuentas de tus redes sociales de tu carrera porque seguro que aquí de un par de meses vamos a ver otra otra guerra de la fiera en el octágono del UFC si pues bueno nada muchísimas gracias a toda la gente que está pendiente allí de MMA Fan 507 y de mi carrera como tal y muchísimas gracias por todo el apoyo a los panameños gracias por todo su ánimo y sus consejos en cuanto a pelea lucha yo he absorbido mucho del deporte panameño así que siempre voy a estar muy agradecida con las artes marciales de Panamá y toda la comunidad que le guste el MMA este hoy también hoy creo que lucha Raque Matamoros de Serpente así que Raque y ya que los semena van a estar están en Costa Rica una creo que iban con Bayu Jitsu y la otra en Jiu Jitsu así que también muchas suertes para ellas mucha suerte mucho ánimo mucho éxito sí 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 siempre estoy pendiente de mis compañeros de allá de mi gente de por allá así que un saludo vale muchas gracias Piera sabes que acá MMA 507 es tu casa nosotros vamos también a estar pendiente y bueno nada más con mucha ansiedad de ver cuál va a ser la próxima víctima de la fiera aquí me traen para comer vale saludos Piera muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.